Hoy en la quinta fecha de la Copa Telemedellín de Ultimate, será el debut de Euphoria. El club bogotano actualmente es subcampeón nacional y que en su primera salida será recibido por Key, que en la jornada anterior venció con relativa facilidad a Giro. Afinando tuercas y cositas por ahí, hay mucha gente, muchos pelados nuevos de procesos, de Junior y del semillero de Key, entonces creo que este partido fue con miras a ese partido rolo. Key busca retomar el título obtenido en la primera versión de la Copa y que le fue arrebatado por aire en el semestre pasado. Para esto apelaron a la renovación del equipo y hasta a un uso nuevo del lenguaje con el ánimo de que los conceptos sean captados con más facilidad. Es lo que también tratamos de inculcarle a los pelados que vienen, la tranquilidad y la calmación, que es como lo que llamamos nosotros para jugar y tomar más que todo buenas decisiones y creer que uno lo puede hacer cada vez mejor. El equipo bogotano por su parte deberá enfrentar también a Giro. Ambos partidos se verán por la pantalla de Telemedellín hoy y mañana a las 4 de la tarde.